... ¿Qué pasa? Buenos días, Marín. ¿Cómo estamos? Pues aquí estamos regularillas. Bueno, ¿qué hay que hacer hoy de faena? Pues mira, me recorre un poquito la cocina... ...y limpia un poquito el salón... ...de polvo y eso, porque el suelo no está tan poco huma. Es estupendo, pues ya me pongo yo ahí manos a la obra. Pues muy bien, pues muy bien. Así comienza un día de trabajo para María Ángeles. Es empleada de hogar. Es una de las cientos de andaluzas... ...que trabajan limpiando por horas en casas particulares. No todas tienen contrato, pero las que sí cotizan... ...a la seguridad social están estos días de enhorabuena. La reforma de las pensiones que negocia el gobierno... ...traerá consigo mejoras en sus condiciones laborales... ...algo que llevan años esperando. Nosotros todo lo que sea mejorar nuestro trabajo... ...pues imagínate cómo nos viene. Por lo menos que podamos ir cogiendo años de seguro... ...que podamos jubilarnos como todo el mundo... ...y que podamos cogernos una baja si nos ponemos malos... ...en fin, las condiciones que tiene cualquier trabajador. Pónganse en su lugar. Empezó a trabajar a los 17 años. Nunca ha podido cogerse una baja por enfermedad... ...y cuando la han despedido no ha recibido indemnización... ...ni tampoco ha tenido derecho a cobrar el paro. Son años de trabajo que no constan en ninguna parte... ...y que tampoco le servirán para recibir una pensión en el futuro. Yo llevo trabajando un montón de tiempo... ...llevo al menos 20 años, 20 y tanto. ¿Y cuál es el miedo de las empleadas de hogar? Supongo que el que llegue ese momento de la jubilación, ¿no? Claro, y no tenemos cotizado... ...imagínate que yo tuviera cotizado la cantidad de años... ...que yo llevo trabajado, pero... ...no tenemos nada. Yo no tengo prácticamente nada cotizado... ...al no está segura... ...y es un trabajo como todo el mundo. Ahora cotizarán desde la primera hora trabajada... ...y sus derechos serán más parecidos... ...a los de cualquier otro trabajador. También esperan que se regule la competencia desleal... ...que ha empeorado con la llegada de la crisis. Si tú cobras la hora a 9 euros, digamos... ...pues hay quien la cobra a 6. Entonces, pues encima te están quitando trabajo... ...porque o te tienes que bajar el sueldo... ...y decir, bueno, pues yo te la voy a cobrar a ese precio... ...o te tienes que aguantar con menos trabajo. Entonces cada vez vamos peor. Y esto es una cosa que no... ...que como no sea con la ley esta... ...que podamos equipararnos a los demás trabajadores... ...pues vamos, cada vez peor. Bueno Dolores, que yo ya he terminado... ...ya nos vemos dentro de un par de días. Sí, dentro de un par de días. El viernes puedes venir, ¿no? Sí, el viernes vengo. Que si te hace falta algo de limpieza o algo... ...me lo dices para comprarlo. Vale, ahora mismo no hace falta nada. Bueno, ya está. Pues entonces hasta otro día. Venga. El 90% de los afiliados al régimen de empleadas de hogar... ...de la seguridad social son mujeres. Seguro que el 100% coinciden en el mismo deseo. Que sus derechos y sus prestaciones sociales... ...sean los mismos que los de cualquier otro trabajador.